La primera es una gran oportunidad para Catamarca, como ya lo demostró. Tenemos siete proyectos en construcción, siete. La primera arrancaron tímidamente, la última ya pata ancha, ganaron cuatro. Ganaron cuatro proyectos más. Y lo bueno de eso, igual que todas esas obras que les relaté, como las de hábitat, como los jardines de infantes, como cumplir con terminar, arreglar algo que está cercano al corazón de la doctora, que es el hospital de Baperón. Son todas obras que hacen bien a la comunidad generando trabajo del bueno. No clientelismo, sino trabajo del bueno. Argentinos trabajando para mejorarle la vida a otros argentinos. Y después que se terminan, generan oportunidades de seguir progresando. Y eso es lo que estamos queriendo impulsar entre todos. Y creo que hay mucho por hacer. O sea, coincido que tenemos tanto por hacer y me encantó eso, que no nos sobra nada, porque hay mucha pobreza en nuestro país que tenemos que ayudar a muchos argentinos a salir de ese lugar. Hay mucha clase media que quiere volver a proyectar, que quiere volver a borrar, que quiere la casa propia. Son todas cosas que nos tienen que movilizar a trabajar juntos, sin ningún tipo de diferencias a la hora de pensar qué es lo mejor para los queridos catamarqueños, qué es lo mejor para los argentinos. Así que realmente estoy feliz de que estemos acá, cada vez más convencidos. O sea, son 6 trimestres que crecemos, eso no nos pasaba desde el 2010, 2011. Este año vamos a volver a crecer, pero necesitamos crecer, no 2, 3, 4, necesitamos crecer 20 años seguidos. Eso es lo que va a transformar y desarrollar la Argentina para siempre. Y eso lo vamos a lograr trabajando de esta manera, juntos, diciéndonos la verdad. Hemos tenido discusiones, algunas nos pusimos de acuerdo, otras no. Pero siempre de frente, con la verdad se llega siempre a buen puerto.